La atención en salud es uno de los servicios esenciales para todas las personas. Urrao es un municipio extenso que solo cuenta con un hospital de primer nivel. Al inicio del 2023, al parecer se presentaron algunos inconvenientes con la planta de médicos que generó algunos retrasos en la atención. Han habido situaciones a nivel interno del hospital, donde un grupo de colaboradores de médicos, por voluntad propia, por proyectos de vida y por otras situaciones, han decidido retirarse. En total se nos han retirado cinco médicos y la gerencia de la parte administrativa ya logró la vinculación durante este mes de enero de tres médicos y para el primero de febrero vienen otros tres médicos más. Los servicios han estado funcionando dentro de lo normal, con algunas restricciones, dificultades, pero lo importante es que hemos estado muy pendientes de la comunidad urraeña, como se lo merece, y lo seguiremos haciendo. Consulta externa y la atención en urgencia son los servicios donde más se reflejó la situación. A esto se le sumó el mantenimiento a la planta de llamadas. Ayer miércoles 18 de enero del presente año hubo que suspender la planta telefónica y la central de llamadas porque hacía muchos meses no le hacíamos mantenimiento, hubo que hacerle mantenimiento a los equipos, a las redes para hacer más eficiente el proceso. Ya en el día de hoy, jueves 19, ya se restableció el servicio e inclusive teníamos cinco médicos en consulta y atendiendo a la población normal. Toda institución prestadora de servicios de salud debe tener personas dispuestas a recibir los PQRs de los usuarios. En la S-Hospital Iván Restrepo Gómez hay una trabajadora social y personal destinado para recibirlos. La forma de canalizar las dificultades que tengan con cualquier servicio del hospital es a través de la oficina de trabajo social. La doctora Isabel Cristina Madrid es nuestra trabajadora social y ella recepciona todas las inquietudes, dificultades. Ya cuando tengan alguna situación especial del servicio, en urgencias, en hospitalización, con algún familiar que requieran atención especial, deben buscar la doctora Carolina, nuestra directora científica. Es importante recordar que las redes sociales no son los mecanismos idóneos para hacer valer sus derechos ante los entes de salud. Para eso están las IPS, EPS y la Supersalud. También es de suma importancia un trato adecuado, recíproco entre usuarios y funcionarios para lograr una atención más humana y eficaz.